Te quiero tanto corazón Te quiero tanto Que si me dejas sin tu amor No sé qué haría Me acostumbraste a tus caricias Y a tus besos Y no quisiera que te fueras Vida mía Te quiero tanto Aunque en mi corazón te grita Y de mi broca Un torrente de alegría Querían los besos que nos dimos Aquel día Te quiero tanto Que jamás te dejaría Yo solo sé que estoy enamorado de ti Una vida sin tu amor No sé qué sería Si algún día me faltara Tu calor Te juro corazón Me moriría Me moriría Y de mi broca Y de mi broca Un torrente de alegría Querían los besos que nos dimos Aquel día Aquel día Te quiero tanto Que jamás te dejaría Que jamás te dejaría Que jamás te dejaría Ojalá Que jamás te dejaría Me moriría Que jamás te dejaría Que jamás te dejaría Lo visible Me moriría También me moriría